Son golpes que da la vida 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 Por aquí me voy metiendo Como mata de algarrojo Por aquí me voy metiendo Como mata de algarrojo El hombre no pierde nada La mujer lo pierde todo El hombre no pierde nada La mujer lo pierde todo Son golpes que da la vida 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 Todo en la vida se acaba, deja ese orgullo, mujer Todo en la vida se acaba, deja ese orgullo, mujer Torres que han sido muy altas, yo las he visto caer Torres que han sido muy altas, yo las he visto caer Son golpes que da la vida Suena tu tronqueta, mi hijo, 100% mexicano Suavecito, suavecito, que me rompo Una pena, más una pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verte Y hoy lloro porque te vi Lloro porque te vi Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Son